La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los orígenes del pueblo son oscuros Una cosa que destaca ha sido su firme devoción a la fe católica Durante la Guerra Civil Española Los sacerdotes, huyendo de las fuerzas revolucionarias Eran cobijados por los del pueblo Y la Eucaristía, escondida en una casa abandonada Para evitar cualquier posible ultraje Desde tiempo inmemorial, cada atardecer Suena una campana para recordar a la gente Que paren de trabajar y recen por las almas del purgatorio Durante cientos de años Se ha rezado el rosario y las letanías a la Virgen En esta capilla de San Sebastián Patrono del pueblo A las 8 y media de la tarde del domingo 18 de junio de 1961 Cuatro amigas jugaban en esa calleja En la parte sur del pueblo Eran Maricruz González, de 11 años Y tres niñas de 12 años Jacinta González Conchita González Y Mariloli Mazón Ninguna de ellas tienen parentesco próximo Aunque llevan el mismo apellido De repente En el aire apacible del anochecer Oyeron un ruido fuerte Como un trueno De repente Conchita cayó de rodillas Su cabeza echada hacia atrás Asustando a las otras niñas Pensando que se había puesto enferma Iban a echar a correr Para llamar a su madre Cuando también ellas Quedaron en el mismo estado Vieron un ángel radiante Había un letrero a sus pies Pero las niñas No supieron leer las palabras Escritas en él Durante los siguientes 12 días El ángel Se les apareció varias veces Finalmente El 1 de julio Les habló por primera vez Diciendo Que era San Miguel Arcángel Y que el día siguiente Domingo La Santísima Virgen Se les aparecería Bajo la vocación De Nuestra Señora del Carmen Y les dijo Que diría el significado De las palabras Que estaban escritas En el letrero Rápidamente Se extendieron las noticias Muchos sacerdotes Estaban entre los visitantes Que se juntaban Con los del pueblo Para presenciar Las supuestas apariciones La Santísima Virgen Se apareció San Miguel Arcángel Estaba a un lado de ella Y otro ángel Que era exactamente igual que él Al otro lado Sobre el ángel Que estaba a la derecha Las niñas describieron Que veían Lo que les parecía Un ojo El ojo de Dios La Virgen Les explicó A las niñas El mensaje escrito En el letrero Era Un mensaje Que ella creía Al mundo Hay que hacer Muchos sacrificios Mucha penitencia Hay que visitar Al Santísimo Con frecuencia Pero antes Tenemos que ser Muy buenos Si no lo hacemos Nos vendrá Un castigo La copa Ya se está llenando Y si no cambiamos Nos vendrá Un castigo Muy grande Las niñas Hablaban abiertamente Con la Madre Celestial Y ella Les enseñaba Cómo debían Rezar el rosario A menudo Les mandaba Rezarlo Esto es una grabación De dos de las niñas Rezando el rosario Durante una aparición Despacio Como ella Les enseñó A hacerlo Durante los próximos Cuatro años Se les apareció Más de dos mil veces Apareciéndose Varias veces Durante el día Y la noche En rápida sucesión Algunas veces Llevaba en brazos Al niño Jesús Las visiones De las niñas Eran precedidas De tres llamadas Interiores Que ellas Describían Como tres alegrías A la tercera llamada Solían correr Para encontrarse Con la Virgen Y cayendo de rodillas En las duras piedras Entraban en trance Sus cabezas Echadas hacia atrás Las pupilas De sus ojos Dilatadas Y sus caras Serenas Eran insensibles A los pinchazos Quemaduras Contacto físico O brillantes focos En sus ojos Después de una aparición La parte de atrás De las piernas De Jacinta Estaban cubiertas De marcas de pinchazos Realizados por un doctor Luego Las niñas No se sabe por qué Mientras estaban en éxtasis A veces estaban Con una alegría enorme Cambiaban de expresión Se volvían guapísimas Todas Y entonces de repente Se ponían a llorar Le caían las lágrimas Pero unas lágrimas Grandes Grandes Pero con una sensación Entre feliz Y de tristeza enorme Nunca llegaron a decirme A mí por lo menos Por qué lloraban Eso no lo sé Pero sé que debían De pasarlo muy mal Por qué lloraban Si la Virgen Si la Virgen les hablaba De ellas O les hablaba De otras cosas No lo sé Pero sé que lloraban Pepe Diez Era un albañil Del pueblo Y estaba Entre aquellos Que ayudaban A proteger A las niñas Vi a un médico Tratando de levantar A Conchita del suelo Todo lo que pudo conseguir Fue levantarle Los dedos de los pies Otros trataron De hacerlo Pero nadie podía En cambio Las niñas Se levantaban Unas a otras Cuando estaban En éxtasis Para besar a la Virgen Y nosotros No podíamos hacerlo Mientras Continuaban Las apariciones Empezaron a aparecer Nuevos fenómenos Cuando las niñas Estaban en éxtasis Eran diferentes Algunas veces Caminaban tan deprisa Que no podíamos Seguirles Iban demasiado deprisa Iban por un lado Y de repente Hacia otro lado A menudo Quedábamos sin aliento Pensábamos Que chocarían Contra los muros De las casas Nosotros sudábamos Muchos Mientras las niñas Estaban tan frescas No daban señal De fatiga A menudo Estábamos con las niñas Cuando ellas Se desplomaban Sobre sus rodillas En la calleja Se oía el ruido De la caída Sobre las piedras Las niñas Empezaron a tener Caídas espectaculares En su éxtasis Algunas veces Caían Derechas Hacia atrás Rígidas Como una tabla Y sin usar Las manos Para amortiguar La caída Se levitaban En el aire Y ese mismo día Me parece que fue Fue cuando yo vi A Loli echada En el suelo Y de repente En éxtasis Empezó a levantarse Entonces su padre Me dijo Coja su mostón Y páselo por debajo Y verá Como no hay nada Debajo Efectivamente Así lo hice Y entonces Vi que no había Nada Que la aguantara Estaba en el aire Y de repente Empezó a bajar Bajar despacito Y se volvió A quedar en el suelo Pero ella siempre Bajándose las faldas Con mucho pudor Era un pudor Muy grande El que tenían Esas niñas Y eso es todo Lo que puedo decir Padre de la Riva Fue testigo De las levitaciones De las niñas Y muchos otros éxtasis Cerca de la villa Había una montaña Con nueve pinos Y muchas de las apariciones Tuvieron lugar allí Un día Había las niñas Bajando de la montaña Caminaban de espaldas A través de arbustos Y zarzas Corriendo como si ellas Volaran De espaldas Como si volaran De espaldas Como si ellas Tuvieran alas En los pies Ellas se movían Tan rápido Que uno no podía Ver sus pies Tocando el suelo Ellas nunca tropezaron Ni cayeron Pasaron a través De nosotros Girando alrededor Y caminaron Hacia la iglesia Creo en dirección De la iglesia Había un río pequeño Que atravesaba la villa Cerca de la iglesia Había un pequeño puente Sobre el río Yo vi a las niñas Caminando A través del puente Cogidas de la mano Dos de ellas Pasaron por el puente Y las otras dos Pasaron caminando Por el aire Uno de los muchos Sacerdotes Que presenciaron Los acontecimientos De Galabandal Fue el padre Luis María Andreu Jesuita De 36 años Profesor de teología De Oña Provincia de Burgos España El padre Ramón Andreu Es el hermano Del padre Luis Uno de cuatro hermanos Sacerdotes jesuitas El padre Ramón Nos habla de sus grandes Experiencias en Garabandal Yo he estado en Garabandal Estuve Desde casi el principio Durante varias semanas Yo fui testigo de muchísimos de los éxtasis Llamémoslos así De las niñas Y vi cosas Y vi cosas Oí cosas Sorprendentes Especialmente cuando se referían a mí Como por ejemplo Como por ejemplo Cuando estando Jacinta Y Loli en éxtasis Y yo pensé en mi interior Como prueba Si es verdad esto Que una de ellas vuelva en sí Inmediatamente una de ellas volvió Yo me quedé sorprendido Y enseguida pensé Bueno pues si esto es verdad Que entre otra vez en éxtasis Inmediatamente entró Y yo me volví a mi hermano Luis Que estaba conmigo Y le dije Ten cuidado con lo que piensas Que aquí la transmisión de pensamiento Es fulminante El día 8 de agosto De 1961 Mientras observaba a las niñas en éxtasis El padre Luis Exclamó Cuatro veces Milagro Milagro Maximina González Es la tía de Conchita Y su confidente Ella recuerda muy bien Al padre Andreu Entonces celebraron la misa Y a todo el pueblo Nos impresionó Lo bien que celebró la misa Una misa muy fervorosa Muy bien Y ya entonces Pues después de la misa Cayeron en éxtasis Loli María Cruz Y Jacinta Y duró el éxtasis bastante Y ya pensaron La gente Se subía por encima De los bancos Y esto Y ya pensaron Que había terminado el éxtasis Y el padre Luis Andreu Que estaba donde El altar del rosario Que allí estaban en éxtasis De rodillas En el altar del rosario Y el padre Luis Decía Calma Calma Queda una No lo decía con la boca Se ponía así Como diciendo Calma Que falta una Era María Cruz Que es la que más Le duró el éxtasis En este día En la iglesia Y después ya salieron Y subieron a los pinos El padre Luis También subió a los pinos Y cuando llegó a los pinos Pues él dijo Milagro Milagro Y entonces pues Eso se creía Que es que había visto Él también La visión En aquel momento Él no lo dijo Y entonces pues Ya terminó Bajaron Y estaban aquí Los fontanedas Y ya llevaban Al padre Luis Para Oña Y entonces pues Por el camino Pues eso Ha dicho Que es la Virgen Es cierto Cuanto nos quiere Nuestra madre Ha sido el día Más feliz de mi vida ¿Qué le pasa padre? No, sueño Y volvió a repetir Ha sido el día Más feliz de mi vida Esto el pueblo No lo vimos Pero lo contaron Los fontanedas Que son los que le llevaron En el coche Cuando el padre Iba a Oña Le llevaban a Oña Al bajar De Garabandal Se encontró A don Valentín Marichalar El párroco Y le dijo Don Valentín Lo que las niñas Dicen Es verdad La Virgen Les dijo A las niñas Que el padre Andreu Había visto El futuro milagro Aquella noche En el viaje De vuelta a casa Casi a punto De amanecer El padre Les dijo Al chofer Y a los otros amigos Que estaban con él Qué regalo tan grande Me ha hecho la Virgen Qué suerte tenemos De tener una madre Tan buena en el cielo Hoy es el día Más feliz de mi vida Sin saber Estaba enfermo Hizo un sonido Como para toser Y bajando la cabeza La única explicación Que se dio Es que había muerto De intensa felicidad Bueno pues Cuando mi hijo murió Mercedes Salitzach Autura Que vive en Barcelona Buscaba respuesta Después de la muerte De su hijo De 21 años Miguel Que fue matado En un accidente De coche Buenísimo Magnífico Pero yo en aquellos momentos Estaba muy desorientada No tenía ni idea Donde podía encontrarlo Ni sabía lo que podía hacer Rezaba Pero no tenía la impresión De que estaba conmigo Incluso llegué a tener dudas Hasta que Un buen día Me dijeron Me hablaron de Garabandal Entonces fui allí Y le pregunté a Loli Y a Jacinta Que por favor Cuando vieran A la Virgen Le preguntaran Que sabían Que me dijeran Donde estaba Miguel Entonces yo En aquellos momentos Era Semana Santa Y yo llegué el jueves Y pasó el jueves Pasó el viernes Y pasó el sábado Y yo le preguntaba A Loli y a Jacinta Donde está mi hijo Y me dijo Has preguntado a la Virgen Y dice Si Se lo he preguntado Y que te ha contestado Me ha contestado Pero me ha dicho Que no se lo diga Entonces yo me quedé destrozada Por el claro Al decirme que no me lo diga Pensé que era lo peor Hasta que el sábado Por la noche Yo pensé Y si esto Lo hace la Virgen Para probarme Para hacerme sufrir Para que yo pasara La pasión Que estaba pasando Nuestro Señor Porque era Era la Semana Santa O sea La semana Del mayor sufrimiento De nuestro Señor El viernes Sobre todo Y el jueves Y si a lo mejor Todo cambia Mañana Tuve esta idea Pero no me quería No estaba seguro Entonces el sábado Por la noche Se realizó Un rosario Por todo el pueblo Todo el pueblo Y entonces Loli Estaba con una señora Que era amiga mía Que ya ha muerto Le dijo La Virgen Te ha contestado Algo de esta señora Dice Si Pero me ha dicho Que no se lo diga Hasta el domingo Dice Pues ya estamos en domingo Y que te ha dicho Dice Que está en el cielo Pues vételo A decírselo enseguida Porque la pobre mujer Está sufriendo muchísimo Y entonces me vino Loli Veo que se acerca Loli Que me acerca Y dice Vengo a decirle Que la Virgen Me ha dicho Que su hijo Está en el cielo Y digo Que Miguel Yo le dije Mi Y entonces No terminé la palabra Mi Y me dice Si Miguel Miguel está en el cielo Digo Pero por qué No me lo has dicho antes Y porque la Virgen Me dijo No se lo digas Hasta el domingo Tiene que pasar la pasión Y entonces digo Y como sabes Que se llama Miguel Dice Porque La Virgen Me lo ha dicho Y como ha sido Que te lo ha dicho Dice Porque yo lo he preguntado Quien es Miguel Y me ha dicho El hijo de esta señora Entonces comprendí Que era verdad Claro Yo ve la alegría Más grande del mundo Yo nunca me había llevado Una alegría tan grande Como en aquel momento Eso es lo que pasó En aquellos momentos Y entonces Hasta entonces Jueves Viernes Y sábado Nunca me habían dado A besar la cruz Cuando llegaba A mi turno Me pasaban de largo Y a mí no me daban A besar la cruz Yo estaba desesperada Entre que no me daban El recado de mi hijo Y entre que Yo no podía besar la cruz Pensé Bueno yo soy la persona Más mala del mundo Y pasé unos momentos Horrorosos Pero desde el domingo Que la Virgen Le dijo A las niñas Que podía ya Decírmelo La primera persona Que vinieron A darme a besar la cruz Fue a mí Y me la dieron Dos, tres, cuatro veces Para que la besara Eso lo recordaré También como Una cosa extraordinaria La gente Solía poner en una mesa Objetos religiosos Como anillos de boda Rosarios Escapularios Y medallas Las niñas Los ofrecían a María Para que los besara Después Los devolvían A sus dueños Sin equivocarse jamás Aunque No tenían modo de saber A quien pertenecía Cada uno La Virgen Les dijo a las niñas Por medio del beso Que he puesto En estos objetos Mi hijo Hará un milagro Maravillas Y prodigios Esta promesa Se ha cumplido Numerosas curas Espirituales Y físicas Que se han dado Alrededor del mundo Lo que más me impresionó A mí fue un día Que estuve con Conchita En Los Pinos Y con mi hija Que estaba con parálisis Y vi ahí La comunión Del ángel Que fue maravillosa Fue una comunión Preciosa Y que después Que decía Ella a la Virgen Cura Coralito Cura Coralito Que era mi hija Y contestó Bueno Yo según ella Volvió Al estado normal Le dije ¿Por qué dijiste Es bueno? Porque me dijo La Virgen Que ya me lo había dicho Y digo Es una cosa mala O buena Lo que le va a pasar Porque yo la iba a operar De esta parálisis Y se me dijo No, buena La Virgen Nunca dice cosas malas Serafín González Es el hermano mayor De Conchita Algunas veces Los visitantes Que venían al pueblo Me preguntaban Si hay algo específico Que recuerdo De las apariciones Algo en general Lo recuerdo todo Recuerdo Muchas apariciones Que tuvieron lugar Sobre todo Por la noche Y en toda clase De tiempo Con nieve Con truenos Tormenta Y lluvia Las muchas veces Que las niñas Corrían por el pueblo En éxtasis Con las cabezas Hacia atrás Mirando a la visión Algunas veces Yo estaba detrás De mi hermana Conchita Solía preocuparme Porque estaba oscuro Pensaba Que podía chocar Con su cabeza En los muros De piedra De las casas Ellas Andaban hacia atrás Viniendo Viniendo de los pinos Me pasaban Y se iban Hacia la iglesia De rodillas Todo lo que ha pasado En este pueblo Me ha dejado Una profunda impresión Entonces vinieron Los mensajes Que me hicieron creer Que era la virgen La que realmente Se aparecía a las niñas Yo veía Que los mensajes Que ellas escribían No podían venir De ellas mismas Hoy vemos Que lo que predijeron Se ha hecho realidad La Santísima Virgen Le dijo a Conchita Que le daría Un mensaje A San Miguel Para que lo comunicara En su nombre Porque a ella Le daba pena Tener que decirlo Y porque su primer mensaje No se había escuchado Y para avisarles Que este sería El último Ese día Había una gran multitud De gente Yo estaba preocupado Tenía miedo Que a Conchita La estrujara El día 18 de junio De 1965 Hacia las 11 y media De la noche Conchita Recibió El último mensaje Como mi mensaje Del 18 de octubre No se ha cumplido Ni se ha hecho Conocer al mundo Os diré Que este es el último Antes la copa Se estaba llenando Ahora Está rebosando Muchos cardenales Obispos Y sacerdotes Van por el camino De la perdición Y con ellos Y con ellos Llevan a muchas Más almas Cada vez Se le da menos Importancia A la Eucaristía Debéis evitar La ira de Dios Sobre vosotros Con vuestros esfuerzos Si le pedís perdón Con vuestras almas Sinceras Él Os perdonará Yo Vuestra madre Por intercesión De San Miguel Arcángel Os pido Que os enmendéis Estáis recibiendo Ahora Los últimos avisos Os quiero mucho Y no quiero Vuestra condenación Pedidnos sinceramente Y nosotros Os lo daremos Debéis sacrificaros más Pensad en la pasión de Jesús Si pensamos en la pasión de Jesús Cometeremos menos pecados Si pensamos en lo que Jesús Sufrió por nosotros Desde el año 1963 María Saraco Ha dedicado su vida A difundir los mensajes De Garabandal Ella estuvo presente Cuando el último mensaje Cuando oí el mensaje Al día siguiente Fuera de la casa de Conchita Es como si la Virgen Me dijera Que no estaba trabajando mucho Para promoverlo de Garabandal Otra cosa que me preocupaba De su mensaje Era que muchos cardenales Obispos y sacerdotes Iban por el camino De la perdición Y con ellos Llevaban muchas almas ¿Cómo podía la bendita madre Decir esas cosas? Pero ahora, claro Ya tengo una opinión diferente Esto me hizo darme cuenta Que debíamos ocuparnos enseguida De empezar a rezar Por los sacerdotes María estableció una organización Sin fines de lucro En California Donde además De promover Garabandal Anima a las iglesias De todo el mundo Para que hagan vigilias Para la santificación De los sacerdotes Fue recibida por el Papa Pablo VI En 1971 Él le dijo María No solo te bendigo a ti Sino a todos los que van A tus vigilias Para rezar por los sacerdotes Él dijo Que esto es Muy, muy importante No debéis dejarlo Para confirmar El carácter sobrenatural De los acontecimientos San Miguel Dijo a Conchita Que en determinada fecha La comunión invisible Que les venía dado A las niñas Se haría visible En su lengua Cayó de rodillas Rezó Y sacó la lengua Para recibir la comunión Su lengua estaba vacía Pues estaba A solo unos centímetros De su cara Cuando de repente Una forma Apareció en su lengua Exactamente igual Que la que recibimos En la comunión Era una preciosa Forma blanca Y de pronto La forma empezó A aumentar de grosor Y se movía Aumentaba No puedo recordar Ahora Con exactitud Pero debió de durar Dos o tres minutos Lo que la forma Permaneció en su lengua Luego la niña Cerró la boca Y tragó la forma Multitud de gente Estaba agolpada allí Empujando Y apartándose Unos a otros Pues querían ver A Conchita Todos querían sacar Fotografías En su ansia por ver Me rasgaron la camisa Y de un empujón Me tiraron al suelo Casi pierdo mis pantalones De los tirones que me daban Pues todos estaban Muy emocionados Gritando Milagro Milagro De todas las cámaras De cine que había allí Solo una de 8 milímetros Filmó el milagro Mi marido al observar Que Conchita se acercaba Y que detrás de ella Venía una gran multitud En un silencio total Porque no se oía Ni una palabra La gente Decía absolutamente nada Se fijó En la cara de Conchita Y vio Como Todo alrededor De su boca Que la llevaba cerrada Y ya se había dado El milagro de la comunión Pero mi marido No lo sabía Porque no había estado presente Llevaba Un halo de luz Que le salía De la boca De dentro Afuera Que le iluminaba Todos los labios Y todo este borde Todo era Como una transparencia De luz Como una bombilla potente Colocada dentro Que la atravesase Todas las carnes Las pieles Y demás Y se veía La luz brillante Desde afuera Una amistad Que duró Más de 30 años Comenzó En la noche Del milagro El doctor Se manifestaron Dos mil años De cristianismo En su lengua Y yo Participaba en este Sacramento De amor Pero como que no podía llorar Yo estaba Como desprendiéndome Sentía que el amor De Dios Se iba de mí Quise ver Donde podía estar Solo Y me recliné Sobre el muro De una casa Lloré Porque perdí El amor De Dios Inesperadamente Me di cuenta Que había un hombre Al lado mío Me dijo Que él No quería estar allá Que él Solamente Había venido Para complacer A su familia Él presenció La creación De la santa hostia Y él La filmó Él estaba lleno De alegría Para mí era lo contrario Estaba en el infierno Yo no podía Rodar ninguna película Porque no estaba En estado de gracia Y perdí La comunión Con Dios Era yo Un hombre Desesperadamente Perdido Y pensaba Que no merecía La misericordia De Dios Se acercó A mí Conchita Que cogía Un crucifijo Besado por la Virgen Yo lo besé E inmediatamente Retorné En alegría Después de aquello Me fui a confesar Y puse mi vida En orden Para mí Garabandal Es un arcoiris Lo contrario De la desesperación El doctor El doctor Por él Por él estar En estado De gracia La experiencia Le dio A él Una idea De la naturaleza De la eterna Beatitud De la posesión De Dios Varias veces La Virgen Hizo hincapié En el interés De la obediencia Ante sus padres Y de la autoridad Eclesiástica La Virgen Deseaba En sumo grado Que los sacerdotes Fueran testigos De los éxtasis El obispo local No obstante Disponía limitaciones Como una medida De precaución Para prevenir Que los sacerdotes Fueran a Garabandal Jacinta y Mariloli Contaban esto A la Virgen Durante los éxtasis Su única respuesta Fue Si el obispo No quiere Que los sacerdotes Vayan a Garabandal Tienen que obedecerle Jacinta recibió Una lección De obediencia Fuerte Ella no se acostaba Para estar presente En una aparición Prometida Y siendo ya muy tarde Su padre le decía Que ella tenía Que acostarse Ella se fue Pero protestaba Amargamente Pues la Virgen No quería aparecerse Cuando las videntes Ya estaban acostadas Jacinta No tenía Aquella noche Aparición Y sufrió mucho Viendo que las demás Videntes Gozaban El favor del cielo Del cual Ella estaba privada Cuando la Virgen Por fin Se apareció A ella Otra vez Jacinta Le preguntó Por qué A ella No se le había Aparecido Y recibió Como respuesta Por culpa De tu mal comportamiento Con tu papá Aquella noche Muchas veces Se te ha dicho Que hay que obedecer A tus padres Antes que obedecerme A mí La madre de María Loli Recuerda las penalidades Que tuvieron que pasar Los padres Durante los cuatro años De las apariciones Una noche Que eso Que estuvo honestas Estaban los dos solos Y dice Dice Lo que lloró Esta noche Dice Esta criatura Lo que lloró Dios mío Cómo sufría Y bueno Pues Dice Y digo No le preguntaste Después Dice Sí Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque lloraba Bastante Pues Que la Virgen Le pedía Que pidiera mucho Por los sacerdotes Que hiciera muchos sacrificios Que había muchas cosas Y dijo Que había sufrido Que no la había visto Sufrir tanto Como aquella noche Estaban los dos solos Y se te regalaban unas lágrimas Pilar Pilar La madre de María Cruz A menudo saluda a los visitantes De la villa María Cruz Rezaba todos los días El rosario Incluso cuando era pequeña Yo la llevaba Yo la llevaba al pinar A rezar el rosario Y ella era una niña normal Como las demás Ella fue siempre una niña buena Yo vi muchas cosas Y las recuerdo Aún cuando esto ocurrió Hace 30 años Todas las niñas venían aquí Y cuando Nuestra Señora Las llamaba Ellas Las cuatro Iban corriendo Desde la casa Hasta el lugar Donde la Virgen Las llamaba Yo nunca he visto a la Virgen Nunca, nunca, nunca Las niñas son las únicas Que la han visto Yo no necesito ver a la Virgen Para creer en ella Yo creo Durante las apariciones Las niñas fueron estudiadas Por eminentes médicos Y psiquiatras Un especialista en niños Certificó que las niñas Eran completamente normales En todo momento Y que los éxtasis No pertenecían A ningún fenómeno Psicológico conocido El doctor Ricardo Puzernel Un destacado Neuropsiquiaca español Declaró Desde el punto de vista Escriptamente científico No se puede negar La posibilidad De una causa Sobrenatural A estos fenómenos El doctor García Ruiz Y el doctor Ortiz González Dijeron Quedarse callado Sería una auténtica Cobardía científica Nosotros No encontramos Ninguna explicación Convincente Para tales fenómenos Los médicos Estaban totalmente Desorientados Ante el hecho De explicar Cómo la salud física Y mental De las niñas No estaba arruinada Y había resistido Durante los primeros meses De las apariciones En 1961 La Virgen Dijo a las videntes Que vendría Que vendría el día Cuando se contradijeran Unas a otras Y hasta negarían Que la habían visto A ella Ellas Se escañaban De lo que les decía Ya Que realmente La estaban viendo La misma Virgen Les dio la explicación Dijo Que era porque Ellas Iban a pasar La misma confusión Que había en la iglesia Al paso del tiempo ¿Quién Puede dudar Sus palabras? Hoy El doctor Morales Es un visitante Frecuente De Garabandal Fue uno De los más Distinguidos Y renombrados Psiquiacas De España Él condujo Las primeras Investigaciones De las apariciones En 1961 Haciendo una declaración Negativa Y demoledora Sobre ellas El 30 de mayo De 1983 Dirigiéndose A un auditorio Lleno a rebosar Cambió completamente Su decisión Diciendo Si estoy aquí Hoy Para hablaros De las apariciones De Nuestra Señora En Garabandal Es porque Ella misma Ha obrado Este cambio De actitud En mí Además Estoy aquí Hablando Con pleno permiso De la autoridad Eclesiástica En realidad Los éxtasis De las cuatro Videntes De Garabandal Fueron Experiencias Místicas Superiores Como las descritas Por Santa Teresa De Ávila Y San Juan De la Cruz El doctor Morales Declaró Más adelante Que las apariciones De la Virgen A las niñas Habían sido Un hecho Providencial Una estaca Forzada En la tierra Para volverla Más espiritual Para finalizar Dijo Acabaré Mi conferencia Pidiendo a la Virgen De Garabandal Que por el resto De mis días Ella me guarde Bajo su manto Y tenga misericordia De mí El padre Valentín Marichalar Llegó a Cosío Como párroco En 1947 Garabandal Formaba parte De su parroquia Este sacerdote Fue testigo De unos 500 O 600 Éxtasis Al principio Me preocupé Mucho Porque La cosa Me parecía seria Y entonces Fui al obispo A decirle Lo que pasaba Fui la primera persona En interrogar a las niñas Se lo notifiqué Al obispo Al principio Yo no creía Realmente Que las niñas Estuvieran viendo A Nuestra Señora Estaban sucediendo Cosas verdaderamente Extrañas Empecé a creer Firmemente En las apariciones Después de que Se me dio Una prueba directa El obispo De la diócesis De Santander Don Juan Del Val Gallo Fue testigo De varios Éxtasis Cuando solo era Un joven sacerdote Y formaba parte De la comisión Diocesana Formada Para investigar Estos acontecimientos Como obispo Posteriormente Organizó Nuevas comisiones De investigación El 24 de julio De 1988 Pidió a todas Las personas Del pueblo Que habían sido Testigos De las apariciones Que colaboraron En la comisión Que iba a mandarles Desde la Universidad De Madrid En abril De 1991 En una reunión Que se tuvo En Madrid Pero No se abrió Con una fecha Precisa Unos seis años Antes Sino que Se empezó Con Como venían Las circunstancias ¿No? ¿Mitiendo datos? Sí Y datos Eso Se fue Poco a poco De modo que Vamos a poner Unos seis años O siete Antes de Yo retirarme Que ha sido El año 91 El 29 de septiembre El 86 Sí, por ahí Más o menos Hasta entonces Yo pues Me guiaba De lo que habían hecho Los otros obispos Que habían dicho Que no Pero después A mí me pareció Que yo Personalmente Tenía que Hacer una investigación Personal Porque las responsabilidades Exigen Que uno Lo haga Por sus propios Medios Y Hay responsabilidad Y Porque además Esto me parecía A mí una seriedad Con Los hechos De Galamandad ¿No? Quiero yo saber Con exactitud ¿Qué ha pasado? Bueno Los resultados De la investigación Se han llevado A la Santa Sede Propiamente Hablando con precisión A la Sagrada Congregación Para la doctrina De la fe O sea que Es donde Hay que llevarlo ahí Porque esa congregación La que está encargada De cosas como esta Sí ¿Esto es donde está? Sí, sí Están los documentos allí Llevados Al Cardenal Rasinger Señor Cardenal ¿Es el mensaje De Galamandad Teológicamente Correcto Y de acuerdo Con las enseñanzas Católicas? Yo creo que sí Que es Teológicamente Correcto Sí que me extraña Bueno Algún detalle Como por ejemplo Esto de que Van muchos A hacer Obispos Y cardenales Están en camino De perdición Bueno Esto me parece Un poco llamativo Pero bueno Fuera de eso Lo otro No Me parece que encaja Con la doctrina De la iglesia Como tal El mensaje No dice nada Contra la doctrina De la iglesia Ni fuera De la doctrina De la iglesia Más bien Pues oración Y esto Claro Eso no hay No hay problema ¿Y a las niñas Sin éxtasis? Sí Por favor Escriban lo que vio Bueno Sí Sí, sí Las vi en éxtasis Eso que se llamaba Psicológicamente El trance Bueno pues sí Yo creo que era trance Tal vez no tan fuerte Como era la primera Apariencia Que daban Sino que Porque entraban Y salían Pero bueno Yo digo que creo Que era trance Y esto fue lo que Más llamó la atención Y lo que Hizo que muchas personas Lo consideraran Aquello como sobrenatural ¿Y usted? ¿Cuál fue su impresión? No, mi impresión fue De expectativa Veremos a ver Veremos a ver Porque no hay que Precipitarse El mensaje Que luego que lo considero Importante Porque lo es Pero bueno Es similar a A Lourdes Similar a Fátima Tiene semejanzas ¿No? Lo importa Ciertamente A los cristianos Que llevamos ese mensaje Eso es verdad ¿No? Sí En la medida Que se ha dado Por la Virgen María Porque si digo Ese mensaje Lo dio la Virgen María Yo ya estoy admitiendo Las apariciones De Garabandal Y esas todavía No ha dicho la iglesia Su última palabra ¿No? ¿Ha condenado la iglesia Las apariciones De Garabandal Alguna vez? No No las ha admitido No las ha considerado Sobrenaturales Por los obispos anteriores Pero Condenar No esa palabra No sea empleado No ¿Cuándo levantó Las prohibiciones Que hicieron Los otros obispos? Yo no tengo Sí No tengo la fecha En la memoria Una fecha clara Primero yo creo Que se fue Haciéndose Porque dije al parroco Que lo fuera haciendo Y después ya se dijo Pues Se dice públicamente Que se hace Pero debió ser unos Seis años Antes de retirarme yo De modo que si He retirado Este año El año pasado En septiembre Pongamos seis años Más atrás Por ahí Por ahí Por ahí En 1966 Conchita Fue llamada Al Vaticano Por el cardenal Otaviani Posteriormente Estuvo con el papa Pablo VI Quien Durante la conversación Dijo Te bendigo Y conmigo Te bendice Toda la iglesia Esto No puede ser Interpretado Como una aprobación De Garabandal Pero su pronunciamiento No carece De significado Cuatro grandes acontecimientos Sobrenaturales Fueron profetizados En Garabandal El primero Será un aviso Para todo el mundo Vendrá de Dios Y podrá ser visto Y sentido Interiormente Por todos los hombres De la tierra En un instante Veremos el mal Que hemos hecho Y el bien Que hemos dejado Sin hacer El aviso Vendrá para purificarnos Y para corregir La conciencia del mundo Todos Lo reconocerán Como venido de Dios Será muy temeroso No nos matará Pero si morimos Será por la impresión Dentro de los doce meses Del aviso Tendrá lugar Un gran milagro En Garabandal Será visto Encima del pueblo Y desde las montañas De alrededor Este Será el segundo Gran acontecimiento Ocurrirá En un jueves A las ocho y media De la tarde En que los días Ocho y dieciséis De abril La vidente Conchita Conoce la fecha Y la anunciará Con ocho días De anticipación Será en la fiesta De un santo mártir De la Eucaristía No en una fiesta De Nuestra Señora Y coincidirá Con un importante Suceso En la iglesia Los enfermos Que estén presentes Curarán Y los incrédulos Creerán Como resultado Del milagro Rusia Se convertirá La virgen Le dijo A Conchita Que el cuerpo Del padre Andreu Será encontrado Incorrupto Al día siguiente Del milagro El tercer acontecimiento Importante Será una señal Visible Y permanente Que quedará En los pinos Como recuerdo Del milagro Hasta el final De los tiempos Será algo Que no se ha visto Antes sobre la tierra El cuarto acontecimiento Importante Es condicional Si la humanidad No cumple los mensajes De la Santa Madre Dios Enviará un castigo Al mundo Mariloli Jacinta Y Conchita Vieron la naturaleza Del castigo Que no venga Que no venga Que se confiesen Todos primero Que no venga Llévanos un tati Que no venga Que no venga Y estábamos Detrás de ellas Yo Pensé que era El último día De mi vida Yo agarraba Y tocaba así A Conchita Pensando que estaba Medio salvada Y yo El sagrado corazón De Jesús En vos confío Jaculatorias Decíamos las que Estábamos allí No todos No todos creerían Yo lo creí Palpablemente Que terminaba el mundo Y ya Pues después De que pasó Todos estos gritos Y todo esto Pues que terminó Que nos venimos Pues yo bajé a casa No sé a qué Tenían los niños en casa Subimos arriba Allí dormimos Toda la noche entera En el cuadro Unas veces Rezando Otras veces Hablando Que en fin Que fue una noche Para mí Me impresionó muchísimo Yo no sé Si todos dirán La misma cosa Yo lo creía Como si lo tuviera En la mano Y después De todos estos Éxtasis Pues al día siguiente Era el día Al corpus Y estaba aquí Un padre Que se llamaba El padre La Finer Francés Y hubo Unas procesiones Como nunca Memorizador En lo frío Yo puedo afirmar Que las niñas Decían Lo que veían Es decir Que no mentían Que decían la verdad Si decían Que veían un ángel Veían un ángel Si no Pues una señora O lo que fuera Ahora bien Cuando repitieron Delante de mí El Ave María En griego Que Pues es el Hail Mary Full of grace The Lord be with you Entonces Ellos Ellas La iban diciendo En una forma Palabra Tras palabra Como oyendo Y dijeron Perfectamente Bien Jaire María Oquirios Metasú Etcétera Después yo les pregunté A ellas Oye ¿Por qué no me decís El Ave María En griego? Y se reían Y decían ¿Cómo lo vamos a decir Si no la sabemos? Y yo les dije Pues antes la dijiste Y se entera Dice Claro Es porque El Padre Luis Nos iba diciendo Palabra por palabra Y nosotros La repetíamos Otras muchas cosas Podría decir Porque Mi experiencia Fue vastísima Pero Para una prueba Tal como me la piden Pues con esto Es suficiente No tengo ninguna duda En mi mente De que todo lo profetizado En Garabandal Se cumplirá Ocurrirá El aviso El milagro La señal permanente La Virgen María Estuvo aquí Fue sobrenatural Su hermana Conchita Mariloli Y Jacinta Se casaron Con norteamericanos Y ahora viven En los Estados Unidos Maricruz También se casó Y vive en España La Virgen María El misterio La ascención De nuestro Señor En el cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo En 1991 Con el permiso del obispo Mariloli y Jacinta Asistieron a la segunda conferencia mundial Sobre Garabandal En Australia Jacinta Fue la única Que vio el sagrado corazón De Jesús Ah pues No se puede explicar Lo que se siente Y me mueve Cada vez que O sea Que pienso que lo vi O sea Siento la misma sensación Es indescriptible Lo que uno siente Cada vez que recuerdo La visión Me siento muy emocionada Estas apariciones No pueden ser La base de nuestra fe Pero pueden ser Una ayuda Para aumentarla Todo lo que se ha dicho Y ha ocurrido En Garabandal Solo reconfirma Lo que hemos aprendido De la Biblia Y todo lo que hemos recibido De la fe católica Ninguna de estas apariciones Son contarias A la revelación Dios permite Que esto suceda Para nuestra propia santificación Él ve Que nos vamos Por el camino erróneo Y tiene que traernos De vuelta Él nos hace Regresar Con medios directos Que son El amor de una madre Que es la misma Virgen María Bendito Bendito sea Dios Los ángeles Cantan Nuestra señora Nuestra señora Mostró especial cuidado Y atención Por cada sacerdote Que venía al pueblo Ella les dijo A las niñas Que un sacerdote Es más importante Que un ángel Porque solo un sacerdote Tiene el poder De cambiar El pan y el vino En el sagrado cuerpo Y sangre De nuestro señor Durante la consagración En la misa Y que si encontraban A un sacerdote Y a un ángel Debían saludar Primero al sacerdote Y se les concedió La capacidad De reconocer A los sacerdotes Que venían al pueblo Vestidos con ropas De seglar Casi siempre Que la santísima virgen Se les aparecía A las niñas Les decía Que rezasen Para que los sacerdotes Fuesen santos Las niñas Sabían discernir Cuando un sacerdote De los que visitaban El pueblo Estaba en pecado grave Esto era Para que hicieran Muchos sacrificios Por ellos A todas las niñas Se les recomendó Hacer sacrificios Por la santificación De los sacerdotes La virgen Le dijo a Mariloli En una locución Que sufriría Mucho en su vida Y que ofreciese Sus sufrimientos A Dios Como sacrificio Por los sacerdotes A todas las niñas Se les recomendó Hacer sacrificios Por la santificación De los sacerdotes Todo parece concentrarse En la Eucaristía Y en el sacerdocio El milagro Ocurrirá en jueves Día consagrado A la Santa Eucaristía Día En el que nuestro Señor Instituyó el sacerdocio Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros La Santa Madre Le dijo a Mariloli En un cierto tiempo Parecerá como si la iglesia Hubiera desaparecido Cuando Mariloli Le preguntó La causa De esto La virgen Le contestó El comunismo Un día La campana De la iglesia Repicó a muerto Conchita Dijo a su madre El Papa Juan Ha fallecido Nusca Señora Me dijo Que ahora solo Quedaban Tres papas más Y que luego Sería el final del tiempo No el final del mundo El 12 de septiembre De 1962 Maricruz Tuvo su último éxtasis Y en enero De 1963 Las versiones También terminaron Para Mariloli Y Jacinta Solo Conchita Continuó teniendo versiones Pero fueron pocas Y distantes La última aparición Tuvo lugar El 13 de noviembre De 1965 Esta última aparición Fue especial Porque la Santa Madre Besó objetos religiosos Nuestra Santa Madre Dijo a Conchita No he venido Para ti solo Sino para todos mis hijos Con el deseo De traerles cerca De nuestros corazones Y después dijo a Conchita ¿Por qué no vas con frecuencia A visitar a mi hijo En el Santísimo Sacramentu? No te dejes llevar Para la pereza De no ir a visitarlo Porque él está desesperando Por ti Día y noche Ave, 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 ave Maria las herramientas que la santa madre nos ha dado son la oración la penitencia y el sacrificio para ayudarnos para darnos fuerzas y valor para cumplirlo todo ella nos dice pensad en la pasión de jesús pero antes de todo esto debemos de tener verdadero dolor en nuestros corazones por todas las ofensas que hemos cometido en nuestras vidas contra dios por lo tanto es muy importante muy importante que cada uno confiese a dios si eres católico vete y confiésate si no lo eres arrepiéntete y enmienda tu vida esto es lo que nuestra señora nos está pidiendo a todos para para que luego no sintamos ningún temor En Resignación So many lessons Our Lady taught us She taught us about the supernatural life She said Catholic Christians Do not think enough About heaven and hell And yet she would lead the girls down To the little town cemetery And there they were observed Making the sign of the cross Over the graves Praying for the deceased soul Hay tantas lecciones Que Nuestra Señora nos dio Ella nos enseñó acerca De la vida sobrenatural Y nos dijo que no pensamos bastante En el cielo y en el infierno Ella llevó a las niñas Al cementerio del pueblo Y allí Se les vio hacer la señal de la cruz Sobre las tumbas Y rezar por las almas De los difuntos That take us to God And the surest The best And the most secure way To get to Jesus Christ Is through The Virgin Mary If God our Father Can trust His only begotten Son To the care of a woman Named Mary Then we should not be afraid To entrust ourselves And our children To her motherly Maternal care To her motherly Que Nuestra Señora nos dio La vida de la humanidad Depende de si nosotros cumplimos este mensaje Los acontecimientos anunciados Son importantes y ciertos Y desde luego inminentes Lo único que es condicional Es el castigo que les seguirá Si nosotros rehusamos A reconciliarnos con Dios General care Of Our Lady Los acontecimientos anunciados Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!